Música Victoria Flores, Presidenta del COIS de la Municipalidad de Córdoba, muchas gracias por recibirnos en su oficina. Queremos que nos cuente un poco su tarea y el balance que puede hacer en este tiempo que lleva al frente del organismo. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por llegarse a ustedes. Balance es bastante complejo porque desde que estamos hace casi dos años en la gestión, encontramos un ente con muy pocos servicios, ampliamos los servicios, después pasamos a hacer una política muy activa en materia de economía circular, también en obras públicas. Es decir, el ente de tener muy pocos servicios pasó a hacer un montón de otras actividades que redundan en mejoras de los servicios, en un modelo productivo como es la economía circular y ni hablar de las obras que vamos haciendo que realmente están cambiando la cara de la ciudad y es una gestión que como la define el Intendente Martín Yallora no vamos a esperar el progreso sino que lo vamos a hacer todos los días. Y bueno, estamos tratando de gestionar desde este ente que es una especie de brazo ejecutor que tiene el municipio por la velocidad y por la disponibilidad que tiene de ser un ente autárquico y la verdad es que hoy estamos tapados en trabajo porque hay muchísimo para hacer en materia de reciclado, hay un emprendedor, detrás de cada material o de cada producto hay un emprendedor, hay un mundo que se descubre, hay un vecino, una vecina que se anima a separar y que entiende que el modelo de producción de economía circular es justamente lo que estamos buscando con la gestión. Como lo define el Intendente Yallora, es un modelo económico y productivo porque permite que con cuatro tapitas pueda hacerse un marco de anteojos de plástico al que le incorporamos los vidrios y lo que era realmente un problema para muchas personas y para muchos niños que iban a nuestros dispensarios, a las demo, a los hospitales y la verdad es que podían tener la atención, podían tener la receta, pero no tenían la solución al problema, tenían solamente el diagnóstico. Bueno, hoy tienen la solución al problema, hoy estamos avanzando muchísimo, son 5.000 pares los que se van a entregar, ya llevan entregados entre las DEM y el hospital infantil más el núcleo que tenemos en educación, que son más de 600 niños que hoy están con alguna dificultad visual y van a recibir sus anteojos. La verdad es que en ese emprendimiento se resume lo que para nosotros es el modelo de economía circular que tiene este triple impacto de tener el impacto social, el impacto ambiental y también el impacto económico porque cuando uno piensa que detrás de todo esto tenés gente que está trabajando en la fabricación del marco, gente que está trabajando en la óptica colocando los vidrios y empezamos a ampliar los rubros, bueno, lo que estamos es movilizando a un tejido social que se incorpora a un empleo que antes no existía porque no existía simplemente el producto. Así que cuando llegamos a Lente solamente había barrido manual, muy poco barrido mecánico porque de las barredoras que habían, de las tres que habían dos estaban rotas, así que tuvimos que hacer una enorme inversión en maquinaria, fue casi un presupuesto nuestro mensual, una facturación mensual, el mantenimiento de los espacios, el desmalezado, ni hablar de la limpieza de los grafitis que son cosas como icónicas que antes no había, no se veía, no se hacía, bueno, y también empezamos a desarrollar mucha obra pública, de hecho tenemos a nuestro cargo la ejecución de las cloacas de Villa Libertador en la zona de emergencia, es decir, gestionar de poder hacer lo que los vecinos esperan de un estado municipal y de poder avanzar en distintos frentes todos a la vez. Es innegable que están reparando las calles, estamos asfaltando, se están haciendo obras de cloaca, la luminaria LED, el control de los espacios públicos, la recuperación de los espacios públicos, es decir, ¿nos podés adelantar algo? Si hay algún proyecto, bueno, ¿cómo se proyectan de acá hasta el final de la gestión del intendente? Y la verdad es que nos proyectamos haciendo muchos proyectos que no son proyectos, digo, son obras que ya se están ejecutando, estamos iniciando una obra de un nuevo centro de transferencia en materia de economía circular, está planteado también y estamos trabajando ya en el corredor del Infiamillo, donde hay un basural histórico, bueno, ahí también está proyectado un nuevo centro de transferencia, entonces, cómo llegar a más vecinos, cómo con nuestro servicio de atención inmediata podemos dar soluciones a los reclamos inmediatos, que lo hacemos con los vecinos, junto a los CPC, con el taller previo para saber qué es lo que necesita el vecino, así que con todo ese volumen de trabajo estamos. La verdad es que como balance, te puedo decir que si bien estamos arrancando el año, tenemos muchísimas cosas que se están haciendo, que se están ejecutando en materia de servicios, ni hablar. Gracias a ustedes.